Soy solo de locura en mi cuerpo, en mi mente y en mi corazón Todo el pasado con ello aquí murió No me pregunten que fue lo que aquí pasó Soy solo de locura Más de lo mismo, promesas sin cumplir Decepciones, acciones, lesiones causadas Erradas decisiones, complicaciones Por cuatro malditas letras Al fin de las cuentas, la decisión es correcta Lo acepto, duelen, las traiciones Ahí comprendí, hay verdaderas cosas importantes Ya lo entendí, no he conocido En estos 28 vividos Alguien que no haya pelado el cobre, ellos creen que olvido Lo admito, la honestidad es solo un mito Hoy soy leyenda y he sobrevivido entre tanto maldito Ya no complico, fiestate a lo que llaman vida Ya no compito, las respuestas las traen los días Pero por maldito tiempo cumple con una metamorfosis Y en dosis proporciona cantidad de estrés y psicosis Una necropsis en el alma, no hay vuelta atrás Ya la confianza está jodida, el amor en Alcatraz Mientras persigo la gloria, disfruto cada instante Bueno o malo, visto o feliz, es fascinante Por un instante congelo el vivido momento Y si esta vida es una, que no tenga arrepentimiento Hoy ya no siento miedo de morirme mañana Sí, hija lo siento, si te hablo directo sin tramas ¿Qué tomas? No andemos con idioteses a veces No le damos la importancia a quien lo merece Y que nos pese algo mañana es que no hay lógica La vida es tan corta como para estar dudando ¿Qué te parece si hacemos la noche mágica? Son la mitad que tu cuerpo había estado esperando Y la encuentras interesante a tu gusto Ya queda claro nena, solo si me buscas te busco No es justo, no andemos con idioteses a veces Damos demasiada importancia a quien no merece Y se les carece su maldito ego hipócritas No hay lógica, no entiendo por qué me están hablando ¿Qué les parece si desaparecen de mi vista? Egoístas, malditos ya me están fastidiando este gato No hay olor en mi cuerpo, en mi mente ni en mi corazón Todo el pasado con ello aquí murió No me pregunten qué fue lo que aquí pasó No hay solución, no, no, no Ya no hay dolor en mi cuerpo, en mi mente ni en mi corazón Todo el pasado con ello aquí murió No me pregunten qué fue lo que aquí pasó No hay solución Ya, otra colesita, otra botella de trago Un cuadro de una niña y su mascota Recuerdos trajo de aquellos tiempos Otro mes de acontecimientos Aunque el reloj esté retrasado Siempre irá antes de tiempo Otro momento, otro tema Con sentimiento Un reencuentro con soledad Justo en mi mejor momento Un calcetín maloliento Adornando el piso en mi cuarto Un libro más que estás que trago No sirvió de nada Estoy harto, días de infarto Las malditas noches de insomnio De la mano de Dios Aunque eterno tengo el demonio Demonios Me entrego al odio de pieno No freno este corazón Solo de así la veneno Temas estrenos suenan pleno Mi tercer producción No han generado ingresos Solamente satisfacción Es mi versión Siempre habrá algo para contar En conclusión, esta ocasión Lo hice ya muy personal Es personal Cada maldito escrito Cada renglón Es personal Ya no veo el maldito Brillo en sus ojos Es personal Si me enojo Personal si me acongojo Es personal Cada maldita estrofa Soy me despojo Ni canto De este rencor Que hoy es tanto Lo proporciono Letras con veneno Soy persuasivo al encanto De un gran estilo de vida Nadando contra la corriente Al que le llama suicida Sé que la huida Es solo para perdedores Y si mañana muero No quiero sus malditas flores Tampoco llores Si en vida La falla se te digo A donde sea que vaya El maldito rencor va conmigo Tampoco suene Mi hermano del alma Mi gran amigo Tal vez mangué De fracinatro Mis temas que son testigos De mis triunfos Mis fracasos De cada paso Cada momento